Nosotros no realizaremos ninguna medida, no hay ningún tipo de acuerdo. Estamos hablando con la empresa saliente, con Agrotecnica Fueguina, la cual no puede participar de la licitación. El tema de la indemnización correspondiente a cada uno de los trabajadores, como así también de los aportes jubilatorios al 31 de diciembre para que se encuentren al día. Por parte de las empresas que ganen la licitación, seguramente será para trabajar a partir del día viernes sobre la cuestión técnica, dejar de la versión que ande flotando si toman o no toman la gente. Entendemos que lo que dice el pliego es lo que se tiene que respetar y más el incremento de lo que se ha dado en el nuevo pliego de licitación sobre la cantidad de barrios que se van a incorporar a la ciudad de Río Grande. Por lo tanto, el secretario general del gremio, esta organización gremial, ha decidido dar un gesto de solución hasta el día viernes. Entendemos que hay muchas cuestiones que se pueden resolver en el transcurso de esa semana. ¿Qué sería una nueva prórroga? ¿Qué pasó con las otras empresas? Habría que preguntarle en ese caso al municipio, todavía no se sabe. Son cosas que hay en el aire en las cuales el gremio todavía oficialmente no las tiene comunicadas. Hay cosas que se han charlado, pero una vez que se haga oficial, seguramente nosotros brindaremos nuestra parte. Nosotros lo que esperamos es que si hay entre o Santa Elena una de las empresas adjudicatorias, el 2 de enero, el primero no se trabaja, el 2 de enero comience con la totalidad de camiones que exige el pliego de licitación como corresponde.